¡Adiós! ¡Vamos a combate desde el fondo de canote! ¡Pero vitor azul! ¡Nos vemos en parte de los jares! ¡Feliz! ¡Vicente! ¡Primera! ¡Feliz! ¡Vicente! 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 ¡Feliz! 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 ¡Fel ¡Gracias! 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 ¡Vamos allí! ¡Traven! ¡Aobra! ¡Gracias! 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 Abajo. ¡Gracias! ¡Vamos, Colo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eso! ¡Eso! ¡Va a moverlo por el carro! ¡Valeche! 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 ¡Valeche con la derecha! ¡Valeche! ¡Ah! ¡No le funciona esa cosa! ¡Valeche con la derecha! ¡Valeche con la derecha! ¡Valeche! ¡Valeche! ¡Valeche con la derecha! ¡Valeche con la derecha! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Segundo round! ¡Buenas gracias! ¡Buenas gracias! ¡Fuera! ¡Vas derecha colo! ¡Vas derechas colo! ¡Vas derecha colo! ¡Bien! 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 ¡Gracias! 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 Tranquilo, ponlo, tranquilo ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!